Luego del fallo de la Corte Constitucional con relación al consumo de licor y sustancias psicoactivas, algunos senadores del Partido Liberal, Cambio Radical, Alianza Verde, Polo Democrático y FARC apoyaron la decisión del Tribunal e insistieron en campañas preventivas. Senadores que hacen parte de la alianza interpartidista aseguraron que no creen en la estrategia prohibicionista frente al consumo de sustancias psicoactivas, ya que las cifras demuestran que ha sido fallida. Por esta razón, algunos senadores de los partidos Liberal, Alianza Verde, Polo Democrático, Partido de la U, Cambio Radical y FARC apoyaron el polémico fallo de la Corte Constitucional que dejó en libertad el consumo de alcohol y estupefacientes en espacios públicos. La Corte no dice que se pueda consumir en parques y en escuelas y en donde quieran los consumidores de alcohol y de marihuana. Lo que dice es que eso lo tenemos que regular en el Congreso. Nos oponemos rotundamente a que se consuma psicotrópicos, drogas, donde hayan niños y niñas. No nos parece adecuado, pero el prohibicionismo absoluto lo que hace es aumentar la cuota de ganancia de las mafias. Este grupo de senadores anunciaron la presentación de diferentes proyectos de ley encaminados a combatir el consumo de drogas. Su propósito es que exista una regulación acompañada de programas de prevención y educación. Nosotros estamos trabajando ese tema para proponer al Congreso normas que a través de la regulación puedan enfrentar los fenómenos de microtráfico y de narcotráfico. Además, promoverán un debate de control político para que el Gobierno Nacional explique la estrategia utilizada para luchar contra las mafias y el narcotráfico.